La charla de hoy va a estar dedicada a entender el concepto de la empresa y está dedicado a emprendedores, a empresarios, a empleados, incluso a la gente que no les gusta el modelo de la empresa o odia la empresa. Sin embargo, hoy todos estamos de alguna manera conectados al sistema, ya sea como consumidores, como productores o como participantes del sistema. La idea es, en un inicio, arrancar y reconocer que el concepto que tenemos generalizado de que una empresa es una organización con fines de lucro es un error. A mi entender, las empresas no son organizaciones con fines de lucro, dado que este concepto las primitiviza, o sea, las vuelve primitivas. Es una visión reduccionista en donde parecería que lo único que tiene que hacer un empresario es ganar dinero a costa de cualquier medio. Y esto vamos a ver que no es así, dado que la palabra organización significa otra cosa. El origen de la palabra organización significa unión armoniosa. Y viene del griego de la palabra órgano o organón. Organón es eso que posibilita la vida. Un órgano en un cuerpo, para hacer la analogía, es ese componente que me conecta a otros órganos, que brinda servicios a otros órganos y de alguna manera hace vivir o hace sobrevivir al cuerpo. Por lo tanto, si esta es la raíz de la palabra organización, la palabra órgano, tendríamos que concebir que las organizaciones humanas, y dentro de las cuales las empresas es una de ellas, no tendría que ser su fin el dinero, el lucro, sino servir. Servir al otro. Generar esa posibilidad de transacciones, como en el cuerpo son, de alguna manera, intercambian líquidos, fluidos. La organización empresaria tendría que, de alguna manera, servir a otras organizaciones y, de última, al cuerpo. Sin embargo, los cuerpos o los órganos tienen patologías, o sea, se enferman. Es muy común hablar en medicina de patología, y una patología es esa ciencia que estudia el sufrimiento. Lo que nosotros estamos viendo es que hay muchas organizaciones, o partes de nuestro cuerpo, de nuestro sistema, que están sufriendo el mismo modelo que, de alguna manera, produce valor. Esta búsqueda de tratar de solucionar los problemas en las organizaciones es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestro sistema, y cómo, de alguna manera, darle una vuelta a esta visión, que hasta ahora tenemos reduccionistas, de que la empresa solamente trata de generar rentabilidad, dinero, solamente para los dueños o los accionistas. Y aunque a muchos les cueste aceptarlo, las empresas también son organizaciones. Estas organizaciones, que es conjunto de personas, que están, generalmente, buscando, vendiendo, produciendo servicios o productos, soluciones, hoy en día se les están exigiendo que no solamente sus productos y sus servicios sean de buena calidad y a un buen precio, y que les genere alguna renta, sino que también estas empresas tienen que agregar valor, no solo en lo económico, sino en lo social y en lo ambiental. Hoy se llama la triple creación de valor y es una demanda que se le está haciendo al sector privado, al sector empresario, en donde ya no alcanza con tener buenos productos y servicios, sino agregar valor en lo social a todos los públicos con los que las empresas se relacionan y, por supuesto, no destruir valor ambiental, por lo menos mantenerlo inuco. Esta triple creación de valor es lo que va a hacer a las empresas en los próximos años ser queridas, ser respetadas y ser aceptadas por el resto de la sociedad. Gracias por ver el video.